Amigas y amigos, muy buenas noches, reciban todos un cordial saludo y sean bienvenidos a una nueva entrega de subtitulares del diario Panorama, una base de las noticias que usted podrá encontrar en nuestra edición impresa de este miércoles. Alberto Barbosa aquí nos acompaña y los invita en el recorrido informativo. Dos llenaderos de agua ubicados en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo fueron cerrados por no contar con un proceso de purificación del líquido y laborar en condiciones insalubres. Con estos van 265 espacios clandestinos detectados este año. Así lo informó el intendente de Maracaibo, Adrián Romero. Lea más detalles en el Cuerpo de Ciudadanos. Autoridades policiales están tras la búsqueda de José Miguel Uribe Ortega, de 28 años, quien asesinó a su mujer, Janelis Beltrán Salgado, de 21, con un cuchillo y luego la enterró en una matera ubicada en el kilómetro 40 de la vía Aperija. El homicida se encuentra prófugo de la justicia. En nuestras páginas de vida enterece de todos los detalles de la trayectoria del escritor mexicano Carlos Fuentes, quien falleció este martes a los 83 años por problemas cardíacos. Fuentes fue uno de los referentes de la literatura latinoamericana y recibió numerosos premios internacionales en sus cuatro décadas de actividad literaria. En deporte les contaremos todas las aspiraciones y el entusiasmo del piloto venezolano Pastor Maldonado de cara al Gran Premio de Mónaco el próximo 29 de mayo. En política no pierda detalles del intenso debate que se presentó en torno al triunfo del criollo en el Gran Premio de España. Estos fueron algunos de los titulares que usted podrá leer en nuestra edición impresa de este miércoles. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter arroba diario panorama y en el Facebook panorama web y estar informados minuto a minuto a través de nuestro portal www.panorama.com.be. Soy Alberto Barbosa, que pasen buenas noches. ¡Gracias!